Mi nombre es Oscar Aguilar, soy historiador, catedrático universitario. La Biblioteca Nacional es uno de los grandes bienes de la cultura nacional. Aquí está encerrada la historia del país íntegramente, en sus periódicos, en sus libros, en sus artículos. No solamente es una obligación del ciudadano venir a conocer este tesoro de la Biblioteca Nacional, es una obligación gubernamental facilitar que la Biblioteca Nacional se mantenga y crezca, que el bagaje cultural que hay en la Biblioteca no quede nunca estancado, sino que cada vez sea más grande para bien del pueblo de Costa Rica. ¡Gracias!